Música Música Que te sientas la bonita entre los dos y el año Deja que te felicito porque estás de cumpleaños Música Que te sientas la bonita entre los dos y el año Deja que te felicito porque estás de cumpleaños Música Que te sientas la bonita entre los dos y el año Deja que te felicito porque estás de cumpleaños Que te sientas la bonita entre los dos y el año Deja que te felicito porque estás de cumpleaños Música 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 Hoy venimos todos a cantar que queremos Felicitas 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 Felicitas Música 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 Música